Partida y viene por fuera con agresividad Hong Kong Cowboy a buscar la punta. Hoy Diamond Bliss es controlado por su jinete, el jinete Asael Espinosa y se acomoda en el tercer puesto, como pueden observar, muy contenido. Domina por dentro Builder, el número 4, por fuera Hong Kong Cowboy lo presiona. Diamond Bliss, hoy controlado en el tercer puesto, el número 6. Enseguida está Respect the Hustle, el número 3. Por dentro mejora la favorita Miss Super Saint, la número 1. Y al lado de esta está avanzando el ejemplar Nowhere Man. Enseguida quedó el 8, la llegó a Red Bree y el 7 está último, el ejemplar Honest Man. 22-3, un parcial caliente y Diamond Bliss se va a pelear la punta con Hong Kong Cowboy en una batalla que pudiera beneficiar a un rematador en esta décima carrera en Golden Gate Fields. En el tercero Builder, el tordillo que se acerca de nuevo es el tercero. Respect the Hustle está muy cerca en el cuarto y trata de acercarse Nowhere Man, el número 2. Junto la llevo a Miss Super Saint. 45-4, la media milla. Siguen los parciales calientes y esto va a afectar a los líderes. Hong Kong Cowboy por dentro, por fuera Diamond Bliss. Allá viene avanzando Respect the Hustle, el número 3. Nowhere Man no tiene espacio, el 2 para avanzar. Y también viene Miss Super Saint colándose. Entran en la recta final y Honest Man que estaba último ha pasado al cuarto puesto. Está desplazando por el centro Respect the Hustle. Honest Man y Nowhere Man atropellan. Respect the Hustle, adelante. Honest Man insiste por dentro. Respect the Hustle por fuera. Honest Man por dentro en gran final. Respect the Hustle, el número 3 ha ganado la carrera. Segundo el 7, Honest Man y tercero el 2, Nowhere Man. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!